saludos amigos este vídeo tiene un disclaimer antes de arrancar en este vídeo no tenemos no tengo ni la intención mínima de reventar por reventar o de hacer una crítica barata o de hacer un vídeo sólo por atraer clics o por atraer la atención de un sector de la afición del guadalajara es única exclusivamente con la intención de emitir una crítica constructiva de lo que he visto en la parte futbolística de un jugador en concreto que tiene una altísima expectativa dentro del campo como es el caso de víctor guzmán insisto este vídeo no lo estoy haciendo ni borracho ni en estado inconveniente ni con un afán de tomar un partido o de tomarla personal contra un jugador insisto simple y sencillamente es una crítica constructiva de algo que me parece he visto en el campo de juego esto es fútbol con cerebro no se confundan quédense hasta el final bienvenidos gracias por sus likes por sus comentarios por suscribirse por activar las notificaciones y por compartir este contenido quédense hasta el final bueno amigos a ver ya listo a ver amigos tengo la impresión primero partamos y dejando las cosas claras dejando las cosas muy en claro víctor guzmán ha sido un jugador determinante en el guadalajara en este torneo sí y quien lo se atreva a negarlo ese sí está borracho o está marihuana o está en un estado inconveniente quien se atreva a señalar a víctor guzmán como un jugador que no ha estado a la altura de chivas o no sabe de fútbol o lo ve de espaldas o quién sabe qué diablos víctor guzmán ha sido un jugador determinante en todos los partidos en los que participó de fase regular excepto en uno excepto en uno para allá voy siete goles líder de goleo en el equipo asistidor también dentro del equipo un jugador importante dentro del campo con liderazgo dentro del campo fuera del campo habla dentro del vestidor grita cuando se tiene que gritar impulsa a sus compañeros motiva al equipo habla con la directiva es un jugador que verdaderamente llegó a chivas para cambiarle la cara a este equipo y quien niegue esa parte insisto está completamente equivocado no me gusta mucho y quienes me conocen saben que no me gusta hablar en el fútbol de que alguien esté equivocado o está en lo correcto porque al final de cuentas esto es fútbol y cada quien tenemos criterios distintos todos tenemos criterios distintos todos tenemos formas de pensar diferentes y como dijo césar luis menotti en el fútbol la suma de uno más uno no siempre va a dar dos y en el fútbol cada cabeza es un mundo y cada cada individuo tiene una forma de pensar totalmente distinta a la del otro que puede tener a un lado pero si me parece que en este caso quien niegue la importancia de un jugador como víctor guzmán en el campo de juego está erróneamente equivocado garrafalmente equivocado y ve otra cosa en el campo hasta ahí vamos bien ahora el siguiente paso que ha pasado con víctor guzmán en los clásicos que ha pasado con el pocho guzmán en los clásicos en el encuentro contra américa desaparecido totalmente no lo vimos en el campo hasta que llegó el momento de su expulsión casualmente con el mismo árbitro el gato marco antonio ortiz nava algo le dijo en el encuentro o al final bueno sabemos lo que le dijo y el árbitro no se la pensó vas para afuera y se perdió el clásico tapatío donde no no pudo tener actividad pero ayer si tuvo actividad en el clásico tapatío y se encargó de patear el penal se encargó de ser el hombre que marcaría la diferencia en este compromiso y que desafortunadamente no pesó como uno esperaría que pudiera haber pesado tengo la impresión amigos tengo la 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 sensación de que víctor guzmán en este encuentro si si le pesó si se cayó si termina siendo un jugador que que pudo haber hecho bastante más en el encuentro tengo la impresión de que después del penal que termina fallando y que aquí estamos viendo gran intervención de camilo vargas que lo aguanta hasta el final después del penal el pocho se cayó no lo volvimos a ver en el encuentro no volvió a entrar en participación con la pelota de la misma manera determinante como siempre lo hace ayer hablaba el copano big de que todavía después del penal chivas tuvo los arrestos para ir a terminar otra jugada pero también ese es otro otro punto de vista no otro punto en cuestión el técnico tiene que por supuesto defender a su grupo de jugadores y no iba a emitir una una crítica importante en función a lo que creo la gran mayoría vimos dentro del partido por un lado y ya lo hemos establecido aquí vemos a a víctor guzmán destrozado completamente ido del partido no ahí los propios compañeros lo lo alientan un poco el el oso gonzález también le daba una palmada en la espalda no tratando de motivarlo de incentivarlo porque es el líder que que todos necesitaban en ese momento en el terreno de juego ya dejamos ya dejamos ahora sí dejamos los dos puntos claros por un lado un jugador sumamente determinante que le cambió la cara a chivas y que impulsó al equipo a llegar a 34 puntos en este torneo por otro lado el jugador gris y que no apareció en los clásicos estando en una entidad tan importante como guadalajara no sé qué opinen ustedes si eres un jugador fundamental e importante eres figura pero si quieres dar el salto al siguiente nivel a donde se encuentran los ramón ramírez a donde se encuentran los bofo bautista a donde se encuentran los ídolos auténticos del guadalajara y vas puedo tirar 20 nombres y me van a faltar para convertirse en un ídolo histórico ramón morales desde luego omar bravo es ocioso y si digo uno tengo que decir otro si no quiero no quiero olvidarme de ninguno pero ustedes saben quiénes son esos jugadores para hacer para estar en esa en ese olimpo de futbolistas es necesario aparecer en los clásicos y víctor guzmán todavía no ha aparecido tiene todavía la gran oportunidad para hacerse sentir en el encuentro del próximo domingo porque al final de cuentas y lo ponía yo en un tuit el día de ayer chivas tiene la gran oportunidad y la gran chance de resurgir en el en la llave todavía porque atlas lo dejó vivo atlas lo dejó vivo solamente le hizo un gol le pudo haber hecho tres o cuatro en total el día de ayer tan mal no fue el juego y chivas dejó chivas quedó vivo atlas dejó vivir al guadalajara es un gol nada más el que se paró hoy por hoy al rebaño de la siguiente etapa así que chivas tiene esa gran oportunidad y víctor guzmán tiene esa gran oportunidad de resarcir lo que no ha hecho en los clásicos y de hacerlo sentir en el encuentro del próximo fin de semana es cierto hoy es una figura y es un jugador importante pero para dar el siguiente salto a la idolatría hay que aparecer en los clásicos hay que aparecer en los clásicos hay que ser contundente ante estos rivales porque son los partidos que la selección nunca va a olvidar quien olvida que el bofo se quedó cruzado de brazos o parado en aquel penal contra el atlas porque decía que no lo festejaba porque atlas era un equipo tan chiquito que no vale la pena o quien olvida los goles de ramón ramírez en un clásico nacional o del propio mar bravo o del propio cone brisuela que marcó dos goles en un clásico en el año del centenario de la américa ese es el salto que hace falta dar y víctor guzmán todavía tiene esa gran oportunidad no sé qué opinan ustedes amigos déjenos aquí en la parte de abajo sus comentarios los espero y los invito a que nos acompañen también noticias chivas como siempre fútbol con cerebro chivas es nuestra prioridad así que les mando un abrazo muy grande y que arranquen de manera excelente este fin de semana pasenla muy chido saludos gracias y hasta la próxima y